No importa cuán grande es mi problema Dios es más grande y sé que venceré No importa si dures la batalla Yo siempre, siempre venceré Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré Como los cinco valientes de David Y Eliseo que venció con un ejército del cielo Cantando alabanzas venció al rey Josafá Yo sé tu bolsón para darle a Josué la victoria Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré En la mano del que tiene el poder Todo problema yo pondré Y revestido con la armadura de mi Dios Sé que yo siempre venceré Sé que yo siempre seré un vencedor Por más grande que sea mi batalla Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré Ey, 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 venceré, venceré Ey, ey, venceré, venceré Venceré Con mi Dios Mi victoria Eres tú No hay nada imposible para ti 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 Venceré Con mi Dios yo 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 venceré